Pues con la anécdota que os va a contar, aunque parezca muy sencillo que os vaya a dar cuenta del porqué o pudo llegar y terminar gracias a, bueno, pues a engañarse el mismo, ¿no? Sí, Brasil fue muy dura porque yo tuve la presión de, bueno, pues con mi currículum de ir delante, o sea, la organización ya el primer día me metió esa presión añadida. Entonces, pues nunca, yo siempre digo que no hay que hacerlo, que solo pienso en acabarla y luego si hay algo más, pues eso que me encuentro. Pero la organización me metió esa presión, yo me equivoqué y me olvidé del acabar y me centré en la clasificación. Entonces, pues lo que iba contando antes, que fui consumiendo mucha más comida de lo normal, llegamos a la, y esa comida se la iba quitando a los últimos días. Llegamos a la prueba Reina, pues muy bien clasificado, donde ya lo teníamos todo hecho, donde pues por circunstancias, pues todo ese día salió mal, porque nos perdimos, nos deshidratamos y llegó el kilómetro 60 y me quedaba mi último gel. En el kilómetro, no, en el kilómetro 70 me quedaba mi último gel. Pues nada, o sea, yo ya, íbamos los cuatro primeros juntos y yo dije, pues nada, que sea lo que Dios quiera, que me dure aquí hasta que me dure. Entonces me comí mi último gel y en el 80, pues bueno, yo ya el cuerpo pues iba dando arcadas, iba pues sin fuerza ninguna, pero yo no podía mostrar debilidad al tercero o al cuarto, porque me iban a apretar. Y iba, pues todo lo que había conseguido durante ese segundo puesto que llevaba ya asegurado, que lo había ganado durante todos los primeros días, pues lo iba a tirar a traste. Pero yo dije, aquí no lo tiro, o sea, yo o caigo o mantengo la clasificación. Entonces llegó el kilómetro 80, no tenía nada que comer y ya el cuerpo no podía más y lo único que llevaba en la mochila era pasta de dientes, que fue esta. Pues entonces pues la cogí y me comí todo lo que el cuerpo, todo lo que el cuerpo le entró, me sentó como un tiro, me sentó fatal, pero bueno, engañé a la mente, la mente pensó que estaba comiendo algo y pude pues tirar esos 20 kilómetros que quedaban y al final llegamos los cuatro juntos, quedamos 0-0, empate, no me sacaron ningún minuto y con esa pasta de dientes que lleva cero calorías conseguí acabar.